Hola gente, el día de hoy les traigo un breve video sobre otro teaser del Call of Duty 2020. Lo traigo un poco tarde debido a que ya estoy trabajando y por ende el horario de los videos estará cambiando. Algunos días lo subo en la tarde, otro en la noche y otro en la madrugada, por ejemplo. Asimismo, se me hará más difícil traer la información al momento en el que salga, pero al final de cuentas la traeré a como del lugar, ya sea un poco tarde o un poco más temprano, depende de cómo me vaya ajustando este nuevo horario que tengo. Ahora sí, en la descripción les dejo el link del nuevo teaser, el cual es muy parecido al anterior. Es www.poundtakespound.com barra tangled web. Si accedemos, nos arroja una imagen de una mesa desordenada con varias diapositivas y una carta sobre la mesa la cual dicta. La guerra no solo se gana tras el campo de batalla, sino también a puerta cerrada. Tácticas, maniobras, estrategias. Todas las piezas de un complejo rompecabezas que significan la diferencia entre la vida y la muerte, conquistar o ser conquistado. Códigos, señales, cifras, comunicaciones secretas usadas por los enemigos y aliados durante miles de años. La trama que se desenvuelve ahora lleva décadas en proceso. No se desenvolverá de la noche a la mañana. Mientras que algunas batallas son ganadas rápidamente, otras toman días en desarrollarse. Has encontrado la primera pieza de muchas. Disfruta el viaje. Todo es parte del juego. El botín de la victoria no llega a los apresurados, sino a los que saben. Cada batalla se gana antes de librarse. Conoce tu historia. Como sabrán, Noah J4F6 mencionó que el viernes se librará otro rompecabezas. Esto se lo comunicó Activision. La carta hace referencia a eso, a nosotros como comunidad, y que tarde o temprano seremos recompensados. La búsqueda ha comenzado, chicos, y tenemos que ser muy observadores con cada pieza que salga. Habrá más cartas, más puzzles, más pizzas, que tarde o temprano resolveremos. Por mi parte ha sido todo. Y cambiando un poco de tema, quiero mencionar que la temporada 9 de Call of Duty Mobile Conquest se estrenará este domingo 16 de agosto, si no estoy mal. Así que tendrán un video reaccionando a esta nueva temporada más tarde del lunes en la tarde o en la mañana. Ahora sí, me despido, cuídense mucho y hasta otra. Adiós.